Con la participación de más de 4.000 abogadas y abogados estatales, dieron inicio las primeras jornadas internacionales de abogacía estatal y control gubernamental como pilares de las políticas públicas. El encuentro, que está organizado por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación, tiene por objetivo profundizar conocimientos e intercambiar experiencias entre las distintas agencias del Estado, nacionales e internacionales. Este encuentro tiene un valor extraordinario, porque no solamente permite que nuestros abogados del Estado puedan analizar y discutir las políticas públicas, sino que permite conocerlas y además a partir del conocimiento permite también que en el debate puedan sugerir modificaciones. De lo que se trata en la Argentina es seguir recuperando nuestra soberanía jurídica, seguir recuperando las herramientas que en la década del 90 se perdieron a partir de haberse dado adelante una política económica basada en neoliberalismo y esas políticas las vemos en todo el mundo que han fracasado, vemos Europa que está en default, vemos Estados Unidos que está al borde también de la cesación de pago y sin embargo Argentina con un programa propio político hoy se convierte en una economía que más crece en el mundo. Por lo tanto eso merece el análisis de nuestros contadores, de nuestros abogados y merece también la posibilidad de que acá se sugieran medidas para ir rediseñando este Estado que empezó a ser profundamente cambiado por Néstor Kirchner en el 2003 y ahora por la Presidenta de la Nación. A partir del 2003 se inicia un trabajo en equipo y en eso hay un muy fuerte vínculo con la Procuración. Como decía, han sido islas en el Estado producto de las políticas neoliberales y esas islas cada una al actuar en forma separada lo que han hecho es destruir las políticas públicas y ahora lo que se ha hecho es directamente poder trabajar todos juntos, debatir, fortalecernos, capacitar al recurso humano para que nosotros desde tanto el control legal como el control gubernamental podamos hacer una mejor gestión de gobierno y en esto a las pruebas nos remitimos, hoy hay matrices de riesgo en todo el Estado, hoy hay planificación estratégica en todo el Estado y hay trabajo conjunto.